Yo vivo recordando A un amor que yo quise Al que yo amaba tanto Con todo el corazón Pero por ser muy pobre No alcanzo en su cariño Y desde entonces vivo Una cruz de excepción Te fuiste de mi vida Y sufriéndome de cante Aunque sé que me amabas Lo puedo asegurar Y es que yo era muy rica Y yo era un pobrecito Y un pobre con un rico Jamás se puede igualar Pero no te he llorado Y aunque he sufrido mucho Y me siento derrotado Solo le he pedido adiós Que a mí siempre me ampare Y no llegue a la cantina Y que me dé más fuerza Pasó por tu dolor Música Te fuiste de mi vida Y sufriéndome de cante Aunque sé que me amabas Aunque sé que me amabas Aunque he sufrido mucho Y me siento derrotado Solo le he pedido adiós Que a mí siempre me ampare Y no llegue a la cantina Y que me dé más fuerza Pasó por tu dolor Música